Vámonos directamente para la idea número 1 y para ello necesitarás una rama seca que esa la puedes encontrar en algún terreno baldío, parque o simplemente en tu patio. También voy a utilizar pintura blanca en spray y lo que vamos a hacer es que vamos a pintar todo este árbol completamente de blanco. Aquí ya tengo el árbol ya listo, lo pinté dos veces para que tenga una mejor cobertura y para que se vea más blanco. Ahora lo voy a meter en esta base que es bastante grande y para que esta rama no se mueva le voy a poner unas cuantas piedras. En la parte de arriba para que eso tenga más volumen le voy a poner unos pedazos de papel así que lo voy a arrugar muy bien y los voy a ir colocando en todo alrededor de la rama. Y para que el papel no se vea lo voy a tapar con este musgo que solamente utilicé una sola bolsita y lo estuve acomodando muy bien para que se pueda tapar perfectamente el papel. También estaré utilizando dos tipos de flores, la primera va a ser esta que esta se desprende muy fácilmente del tallo así que te recomiendo que utilices un tipo de flor que se desprenda muy fácilmente. Y las voy a empezar a pegar todas regadas una por una. También voy a utilizar otro tipo de flor pero esta es en color rosa pastel y aquí quiero enseñarles que estas no se desprenden del tallo pero no las quiero separar porque esto va a hacer que este árbol que estamos haciendo tenga más volumen así que las voy a estar pegando una por una de esta manera. Esa idea de decorar con ramas es muy sencilla y lo padre de esto es que es gratis así que no necesitas comprar tantos materiales. Como pudieron ver solo estamos utilizando flores y lo que estamos formando es un hermoso árbol para decorar cualquier rincón de nuestro hogar y así aprovechamos de introducir la naturaleza a nuestro hogar y también para darle más color. Y es así como quedó el resultado final de este árbol con estas dos tonalidades de rosa en cualquier lugar que tú pongas este árbol se va a ver precioso. ¡Suscríbete al canal! Para la siguiente idea quiero enseñarte otra forma para hacer un árbol y para esto necesitarás un destapa caño así que esto no lo vamos a quitar también voy a utilizar algunas ramas de flores yo voy a utilizar esta pero tú puedes utilizar el color que tú quieras Lo que voy a hacer con estas flores es que no las voy a cortar las voy a pegar así como está toda la rama completa Para pegarlo voy a utilizar silicón caliente y solamente voy a pegar solamente la punta porque quiero que esta rama quede lo más alto posible Las siguientes ramas las voy a pegar un poquito más abajo y así de esa manera va a quedar este árbol más redondito y va a tomar una mejor forma También voy a pegar una rama en la parte de atrás y lo voy a poner en la misma altura que pegamos la primera rama Esto lo estoy haciendo para que cuando lo veamos desde cualquier ángulo se vea parejo este árbol Ahora voy a empezar a pegar la tercera parte de las ramas y lo voy a ir pegando más abajo y así de esta manera se va a ir viendo más lleno ¡Gracias! 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 Después de haber pegado todas las ramas entonces lo que voy a hacer es que para que este palo no se vea debo utilizar esta cinta en color verde y así de esta manera ese árbol se va a ver más natural Así es como ya quedó el palo ya cubierto Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar una pequeña base esa es de plástico y voy a colocar ahí el árbol En la parte de arriba puedes colocar algunas piedras o algo que tenga peso yo le puse algunas canicas y para tapar las canicas voy a utilizar nuevamente el musgo así que solamente la voy a poner aquí en la parte de arriba y lo voy a acomodar muy bien para que se tapen totalmente las canicas Ahora para que esto vaya tomando la forma de un árbol lo que voy a hacer es que voy a ir abriendo todas las ramas y voy a empezar por la parte de abajo Las voy a abrir una por una hasta terminar de abrir todas las ramas Aquí las dejo con el resultado final Espero que esas manualidades les hayan gustado son muy bonitas y sobre todo son muy económicas Bueno amigos hasta aquí llegó este video si les gustó regálenme un like y no olviden suscribirse a mi canal nos vemos la próxima Bye Bye